saludos a toda la comunidad de aprendiendo inglés y cultura norteamericana bienvenidos a otra edición más de nuestro canal en esta entrega vamos a estar viendo las respuestas a los ejercicios que publicamos en facebook cada semana en estos ejercicios lo importante es remarcar las diferentes explicaciones a las situaciones gramaticales que estamos encontrando en cada uno de ellos así que sin más introducción comenzamos y en el día de hoy queremos saludar a una de nuestras suscriptoras que fielmente siempre ve nuestro canal en este caso queremos saludar a nélida josefina vázquez gómez muchísimas gracias por su comentario y por ser parte de nuestra comunidad en el primer ejercicio que hicimos el domingo de la semana pasada vemos que el enunciado del ejercicio dice indique la contracción correcta vemos el primer ejercicio que tiene cuatro respuestas y dice lo siguiente si yoana si yoana lo importante a tener en cuenta a la hora de responder este ejercicio es qué es lo que estamos viendo aquí estamos viendo una interrogación debido a que contiene un signo de interrogación al final de la oración en este caso tenemos que tener en mente cómo formar interrogaciones en inglés dependiendo del tipo de verbo es que vamos a formar la oración en este caso tenemos que el verbo que estamos usando es el verbo to be y aquí tenemos varias opciones nots isn't isn't y isn't importante remarcar aquí que hay varias opciones que están incorrectamente escritas y están escritas así a propósito porque la idea es probar si realmente ustedes dominan el contenido y si ustedes pues lo hicieron correctamente debieron haber elegido la opción se que es la correcta así que quedaría la pregunta quiere decir en español no es ella yoana no es ella yoana así que bien esta es la primera pregunta la segunda pregunta de este día era they students they students y la pregunta sería no son ellos estudiantes también vemos que el verbo que se aplica en este caso es el verbo to be lo cual es importante saber y entender y nunca olvidar que cuando hacemos preguntas con el verbo to be tenemos que poner al verbo to be delante del sustantivo en este caso es they así que sería la respuesta aren't they students aren't they students aren't they students repitan conmigo aren't they students y esta es la respuesta correcta a este ejercicio continuamos con el ejercicio del día lunes y en este caso tenemos como enunciado del ejercicio es importante resaltar que cuando contestamos las preguntas que publicamos en nuestra página en facebook o en nuestro grupo de facebook se debe tomar en cuenta el enunciado del ejercicio el enunciado es lo que te va a decir que es lo que usted debe hacer con cada uno de estos ejercicios así que en este caso tenemos identifique la contracción correcta contracción que estamos buscando aquí contracción así que primer ejercicio dice john en peter o juan y pedro que opción cree usted que es la respuesta correcta basado en lo que estamos viendo acá la respuesta correcta es la c o sea ellos son john en peter o sea ellos son john en peter juan y pedro por qué razón es ver porque esta es la forma correcta de escribir la contracción de they con are they are there por supuesto tenemos varias opciones hay que la mayoría está mal escrita y una vez más le digo lo hice así a propósito a ver si ustedes estaban seguros de qué opción ustedes elegían el segundo ejercicio dice lo siguiente al ingenier al ingenier un ingeniero y la idea que es seleccionar la contracción correcta el ejercicio es correctamente respondido si elegimos la opción ve soy un ingeniero ahora una miembro de nuestra comunidad expuso que las respuestas correctas eran tanto la b como la d la b que dice am y la d que dice i am realmente las dos no son correctas incluso aunque que signifiquen lo mismo porque el enunciado del ejercicio dice que tenemos que identificar la contracción correcta y por supuesto de más está decir que i am no es una contracción así que no puede ser correcto la respuesta correcta es el inciso b de esta forma pasamos al día martes el ejercicio del día martes decía así identifique el adjetivo posesivo correcto en este caso vamos a poner atención a cuáles son los adjetivos posesivos que nosotros estudiamos en clases anteriores tenemos aquí que dice helen computer es fast helen computer es fast en este caso el dato que nos está dando el ejercicio es que estamos hablando de helen y helen es she por tanto la respuesta correcta es el inciso b her computer es fast su computadora es rápida repita conmigo her computer es fast trate de imitar el sonido que yo hago de esta forma su lengua se va a ir desenredando en la medida que imite más y más el sonido y trate de hacerlo lo más fiel posible a como yo lo digo her computer es fast un poco más rápido ahora her computer is fast más rápido her computer is fast lógicamente ni la a ni la c ni la d son correctas porque no corresponden al adjetivo posesivo correcto que corresponde a helen ok vamos a ver el segundo ejercicio que dice lo siguiente my car is old so engine isn't very powerful mi carro es antiguo por tanto su motor no es muy poderoso o no tiene mucha potencia en este caso cuál sería la respuesta correcta sería la a con her sería la p con 10 sería la c con ex o sería la de con ex muy bien la respuesta correcta es la c ex porque para determinar cuál es la respuesta correcta tenemos que saber primero quién es el sustantivo de esta oración el sustantivo es de quién se habla de quién estamos hablando de my car mi carro por tanto si fuésemos a sustituir my car por un pronombre personal sería it muy bien y cuál es el adjetivo posesivo relativo a it it's it's por tanto la respuesta correcta es la c no confundir el inciso c con el inciso d que es it's también suena igual pero es la contracción de it con el verbo to be is no es lo mismo it's con contracción que it's sin contracción cuando tenemos a it's sin contracción estamos hablando del adjetivo posesivo correspondiente a it así que en este caso al estar hablando de un carro que no es una persona la forma correcta de responder es so it's engine isn't very powerful correcto así que avanzamos hasta el próximo día que dice identifique el adjetivo posesivo correcto primer ejercicio repita conmigo my parents sold house mis padres vendieron su casa en este caso cuál sería el adjetivo posesivo que aplicaríamos a my parents tenemos varias opciones y la opción correcta es el inciso c una vez más my parents sold their house my parents sold their house mis padres vendieron su casa en este caso c es su pero de ellos my parents es intercambiable por they porque son más de una persona y yo no estoy incluido ahí así que claramente tenemos que my parents al ser they va a obtener su adjetivo posesivo en el inciso c y el segundo ejercicio de este día dice lo siguiente the cat ate food the cat ate food así que el gato comió su comida una vez más estamos buscando el adjetivo posesivo correcto y ¿quién sería el adjetivo posesivo correcto en este caso? estamos hablando de quién del gato correcto el gato el gato al no saber su sexo entonces vamos a ubicarlo dentro de la categoría de eat y el adjetivo para eat es eats inciso c es la respuesta correcta the cat ate its food the cat ate its food o sea el gato comió su comida avanzamos hacia el próximo día que dice lo siguiente identifique el verbo correcto según el verbo dado en español en este caso el dato más importante es el verbo que está escrito en español y su correcta conjugación en dependencia de la persona de la que se esté hablando en la oración así que vamos a ver el primer ejercicio we to school by bus we to school by bus nosotros venimos a la escuela en autobús por autobús ¿cuál sería la respuesta correcta en este caso? come we come to school by bus o goes be we go to school by bus o se comes we come to school by bus o fly we fly to school by bus pues obviamente hay una sola respuesta correcta y la respuesta correcta es el inciso a porque usamos la forma base del verbo venir que es come porque estamos hablando de we y we no requiere s en ninguno de sus verbos así que la forma correcta es we come to school by bus el segundo ejercicio dice lo siguiente he his son in the park he his son in the park mirar él observa él mira a su hijo en el parque inciso a watches inciso b watch inciso c watch inciso d watcher ¿cuál sería la respuesta correcta según lo que usted puede ver en estos incisos? la respuesta correcta es el inciso a he watches his son in the park esa es la respuesta correcta porque no olviden cuando dimos la clase del presente simple y las diferentes conjugaciones de los verbos en función de las personas sabemos que los verbos que terminan en ch su forma conjugable en tercera persona en este caso con he es agregando la terminación es al verbo así que la forma correcta sería he watches his son in the park repita conmigo he watches his son in the park correcto muy bien y de esta forma llegamos al día viernes el viernes publicamos este ejercicio she her car every day she her car every day o sea ella lava su carro todos los días tenemos el inciso a cleans inciso b dishes inciso c washes inciso d wash según lo que usted ha estudiado ¿cuál cree que sea la respuesta correcta? la respuesta correcta es washes cuando se va a usar la expresión lavar el carro es to wash the car no se usa para fregar el carro por fuera clean the car or ditch the car sino wash the car pero como en este caso estamos hablando de tercera persona que en este caso es she la forma correcta conjugable de este verbo con she es washes washes she washes her car every day repita conmigo she washes her car every day perfecto muy bien el segundo ejercicio dice lo siguiente she in the cafeteria every day ella come en la cafetería todos los días y tenemos la opción a ears be be eats say eats they eat ¿cuál sería según usted ha estudiado la respuesta correcta? exacto la respuesta correcta es el inciso be she eats in the cafeteria every day esa es la respuesta correcta la forma conjugable de eats para la tercera persona es eats ella come en la cafetería todos los días repita conmigo como se dice en inglés she eats in the cafeteria every day muy bien y de esta forma pasamos al último ejercicio que publicamos esa semana identifique el verbo correcto según el verbo dado en español primer ejercicio he mathematics él enseña matemáticas primer inciso teaches segundo inciso teachers tercero teaches cuarto teach ¿cuál sería la respuesta correcta? acertaron correctamente la respuesta correcta es la a teaches he teaches mathematics matemáticas repita conmigo he teaches mathematics correctamente él enseña matemáticas y una vez más termina en es porque la regla dice que cuando el verbo pase termina en ch y se conjuga en tercera persona hay que agregar la terminación es al verbo correcto y el último ejercicio que vamos a estar viendo hoy dice lo siguiente she me every morning she me every morning en este caso ella me besa cada mañana ¿cuál sería la respuesta correcta? leaks be beats se se kiss de kisses acertaron la respuesta correcta es inciso de kisses she kisses me every morning she kisses me every morning ella me besa cada mañana y es kisses porque la forma base del verbo kisses es kiss y cuando se conjuga con she se agrega la terminación es porque la regla indica que cuando el verbo termina en doble s se le agrega la terminación es al conjugarlo con la tercera persona que viene siendo he she o it y hasta aquí dejamos esta lección del día de hoy gracias por habernos acompañado hasta este minuto y por estar con nosotros en cada emisión de nuestro programa a cada uno de ustedes les agradecemos su compañía y que siempre esté al tanto de las publicaciones tanto en facebook en youtube o en twitter si usted no lo sabía tenemos varias opciones para que usted siga nuestro programa de inglés tenemos las clases en youtube tenemos ejercicios y noticias a través de nuestros grupos en facebook además tenemos tips para estudiar inglés y para avanzar en nuestro estudio de este idioma a través de twitter así que si usted no nos sigue en alguna de estas redes les vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo enlaces a twitter whatsapp youtube y facebook cada una de estas redes nos ayuda y nos sirve a aprender este idioma de una forma más integral y más provechosa así que por hoy es todo si este vídeo de alguna forma aportó algo de valor a tu conocimiento del inglés no lo dude en apretar ese botón de like y dar me gusta a este vídeo comparta con otras personas y no olvide suscribirse a nuestro canal nos ayuda grandemente al hacer estas cosas por hoy es todo nos vemos en una próxima lección y que dios te bendiga y